¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Durante el día, ella es Marinette, una chica como cualquier otra. Pero cuando las fuerzas del mal atacan, ella se transforma en Ladybug, una super heroína con el poder de crear cualquier cosa. Esto es, todo lo que tienes que saber sobre Marinette Ladybug. Apariencia Es una adolescente delgada de 13 a 15 años de edad. Es de tezclara con cabello corto, peinado en dos coletas con un gran fleco de helado y que según Thomas, el creador de la serie, es de color negro con reflejos azules. Tiene unos ojos grandes de color azul claro. Usa una blusa blanca con un estampado de flores de color rosa y negro, una chaqueta color gris oscuro con las mangas dobladas y en el interior es color blanco con estampado de lunares rosas, pantalones rosados enrollados hasta la mitad de las pantorrillas, con unos zapatos planos rosa pastel y con bordes y un moño color negro. Porta unos aretes los cuales son sus miráculos, cuando están inactivos son de color negro. Lleva unas donas de color rojo para amarrar su cabello y ocasionalmente usa una pequeña bolsa rosa con lunares blancos y tirante negro, con un estampado de flores rosas y una letra M color negra. Como Ladybug, usa un traje completo y ajustado y un antifaz, ambos de color rojo con lunares negros. El cuello de su traje es color negro y lleva su yoyo alrededor de su cintura. Sus aretes se tornan rojos con lunares negros cuando sus miráculos son activados. Asemejándose al patrón de una Katarina. Personalidad Es una chica alegre, amable y generosa, aunque también algo torpe, sobre todo cuando a Adrienne está cerca. Le gusta diseñar y dibujar. Convive con sus amigos, sobre todo con su mejor amiga Alia. Está perdidamente enamorada de Adrienne Agreste. Antes de ser Ladybug, Marinette tenía poca confianza en sí misma, pero esto ha cambiado a lo largo del tiempo. En momentos de apuro y situaciones peligrosas, Marinette pierde el control, se pone muy nerviosa y comienza a actuar de manera extraña. Se preocupa demasiado por sus seres queridos, a tal punto de poner sus intereses y sentimientos por encima de ella. También ha demostrado ser astuta como cuando escondió su firma en el sombrero que diseñó para evitar que Chloe le robara su diseño. Pero a pesar de ser muy amable, puede llegar a sus límites, sobre todo con Lila y Chloe. Por ejemplo, en el capítulo Anti-Bug, demonesta tanto la actitud de Chloe que ni siquiera la escucha cuando la quiere ayudar a vencer a la kuma. Y en el capítulo Volpina, actúa impulsiva e irracionalmente humillando a Lila en frente de Adrienne debido a lo celosa que se encontraba de ella. Como Ladybug, es más segura de sí misma y más valiente. Y en situaciones de pánico, mantiene el control y es capaz de pensar rápido, sobre todo cuando intenta descifrar cómo usará su Loki charm. Está consciente de la responsabilidad que conlleva su trabajo como heroína y lo demuestra preocupándose por el bienestar de las personas, incluyendo a la gente afectada por el akuma. Y hasta es capaz de ceder sus miraculous con tal de proteger a los inocentes. Está muy consciente de la popularidad que tiene como Ladybug, pero no deja que se le suba la fama manteniendo su humilde. Sin embargo, en ciertas ocasiones, ha demostrado usar sus poderes con fines egoístas, usando un Loki charm para evitar que Chloe baile con Adrienne o transformándose para humillar a Lila. Relaciones con otros personajes Adrienne. Está locamente enamorada de Adrienne. Tiene fotografías suyas pegadas por todo su cuarto, y cuando está cerca de él, entra en pánico y comienza a actuar de manera torpe, incluso cuando es Ladybug. Aunque esto no siempre fue así, pues la primera vez que se conocieron, Marinette creyó que a Adrienne le estaba jugando una broma sucia y esto la molestó mucho. Pero después de que Adrienne explicó la verdad, Marinette se enamoró de lo inocente y humilde que es, demostrando que está enamorada de él por su forma de ser y no por su fama o físico. Además, al parecer Marinette empieza a perder la pena gradualmente, pues en los capítulos Kung Fu y Le Gamer, la podemos ver actuando un poco más tranquila alrededor de él. Marinette quiere tanto a Adrienne que estuvo dispuesta a entregar sus miráculos sin dudarlo con tal de salvarle la vida. Chat Noir. Ella lo considera un buen compañero de equipo y se preocupa profundamente por él. Aunque Chat se la pasa coqueteándole, Ladybug ignora sus halagos y en ocasiones se molesta si la situación es apropiada. En el webisode Chat Noir desde el punto de vista de Marinette, ella dice que le podría dar una oportunidad a Chat si Adrienne existiera. Alia. Es su mejor amiga. Su amistad comenzó a inicios del año que está cursando actualmente. Marinette disfruta pasar la mayor parte de su tiempo con ella. Cuando Marinette se paraliza al estar cerca de Adrienne, Alia siempre le empuja y le anima a que le hable. Marinette también suele ponerse nerviosa y entrar en pánico cuando Alia está cerca de descubrir su identidad, lo que le causa muchos problemas. Ambas odian a Chloe y siempre se están cuidando una de la otra. Chloe. Marinette odia a Chloe profundamente. No aprueba la manera en que trata a los demás. A pesar de que Chloe adora a Ladybug, eso no cambia la actitud de Marinette, haciendo que salvarla se convierta en una tarea aún más pesada. Además, siempre se la pasa compitiendo con Chloe por el amor de Adrienne, convirtiéndola en su rival. Habilidades. Poderes. Marinette tiene talento en el diseño de modas. Ella dibuja sus ideas en una libreta y sabe gocer a mano o a máquina. Sus habilidades son excepcionales para alguien sin experiencia. Tanto que su sombrero diseñado con plumas de paloma fue lo suficientemente bueno para ser reconocido por Gabriel Agreste, un diseñador profesional. También es muy hábil con los videojuegos, demostrado esto cuando derrota fácilmente a Max y obtiene el mayor puntaje en toda la escuela. También es muy buena haciendo muñecos de fieltro como los de Ladybug, Chat Noir y algunos villanos, probablemente por su facilidad para el diseño de modas. Como Ladybug, ella tiene velocidad, agilidad, fuerza y observación mejoradas. También la hemos visto ser capaz de correr en las paredes y hasta en ocasiones parece adherirse a ellas. Tiene un talento sobresaliente con su yoyo al usarlo como gancho, cuerda y arma. Su poder especial, Lucky Charm, la ayuda a invocar un objeto que ella usa para alcanzar su objetivo, el cual frecuentemente es detener al villano. Aunque esto gasta su poder y después de 5 minutos pierde su transformación, por lo que tiene que usarlo sabiamente. Cuando el Akuma es liberado del objeto corrupto, ella abre su yoyo y captura la mariposa, eliminando la energía negativa que Hawk Muck le cargó y la libera como una mariposa normal. También posee otro poder, llamado Miraculous Ladybug, que consiste en lanzar al aire el objeto que le dio el Lucky Charm y un enjambre de catarinas revierte todo el daño hecho por el Akuma. El yoyo tiene muchas funciones, incluyendo ser un arma, un escudo cuando es girado a gran velocidad, un gancho y para atrapar y purificar a los Akumas. El yoyo también puede reflejar los rayos de los villanos y resistir grandes ataques. Una parte del yoyo se desliza, abriendo una pantalla. Con esto, Ladybug puede usar el yoyo como un rastreador y un mapa. También tiene acceso a internet y puede usarlo como comunicador para contactar a Chat Noir de manera muy similar a un celular. Curiosidades Las catarinas son conocidas como símbolo de buena suerte, Originalmente, la serie había sido planeada para ser un anime, pero esto después se cambió. De la misma forma fue el diseño y personalidad de Marinette. En su diseño anime, Marinette usaba unos shorts de mezclilla. Como Ladybug, su traje era un poco más anaranjado y su antifaz no tenía los característicos lunares negros, y tenía dos grandes listones rojos que amarraban sus coletas. En personalidad, Marinette era más atrevida y no era tan insegura ni extraña cuando estaba cerca de Félix, el chico que le gusta. La versión 3D de Marinette también ha pasado por algunos cambios. En las primeras imágenes de Marinette, su cabello tenía un color azul más oscuro y las puntas de sus coletas terminaban en color rojo, mientras que sus ojos eran entre un color azul y gris. En un detrás de cámara, se ve que Ladybug está manejando una espada. Lo más seguro es que se trata de un objeto invocado por el Loki Charm, que aparecerá en la siguiente temporada. El nombre completo de Marinette se traduce como La que crece para hacer pan, haciendo referencia al trabajo de panadero de su padre. Sus responsabilidades como superhéroe no se limitan a combatir villanos akumatizados. También consisten en otras actividades, como patrullaje, evitar el choque de un helicóptero y bajar gatitos de los árboles. Marinette es diestra. Marinette es flexible por naturaleza, pero esto se incrementa cuando se transforma en Ladybug debido a que sus habilidades se mejoran. Marinette ha robado el celular de Alia, Adrien y Chloe. Los dos primeros lo hizo para esconder algo que la comprometía a sus respectivos dueños. El último era para evitar que Chloe la acusara con el director sobre borrar la fotografía de la clase. Ha sido confirmado por Thomas que el poder del Miraculous Ladybug puede revertir todo el daño hecho mientras estuvo el akuma. Esto incluye destrozos en la ciudad, heridas e incluso la muerte. Marinette ha sido responsable de tres villanos akumatizados. Estos son Gamer, Antibug y Volpina. En años anteriores, Marinette solía peinarse con un chongo, pero su gran fleco de helado lo sigue conservando. En el Making of del 2014, se puede ver que el yo-yo de Ladybug tenía otras funciones extras. El yo-yo podía extenderse en un bastón, proyectar una especie de alas que cuando aleteaban muy rápido formaban un escudo. Podía transformarse en una cuerda y hasta hacer una bomba. Esto ha sido todo lo que tienes que saber sobre Marinette Ladybug. Antes de irnos, nos gustaría agradecer el apoyo de la página de Facebook Miraculous Ladybug Latinoamérica. En la descripción les dejaremos el link para que la visiten. También, si les gustó el video, los invitamos a que le den like, lo compartan, comentennos si quieren que hagamos un todo sobre Chat Noir o algún otro personaje y si no lo han hecho, suscríbanse para ver más de estos videos.